Como ya sabemos, toda la gran mayoría de los zurditos son así, son bien resentidos y cada vez que tienen una oportunidad no la desaprovechan para poder chicanear con alguna chicana barata que tenían preparada de hace tiempo. Porque lo de Maradona, por ejemplo, pasó hace como una semana, así que no me equivoco. Entonces, como no tienen otra cosa por la cual criticar a este gobierno, se agarran de esas cosas que no les importan a nadie. Pero bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo adorni y domó a este periodista cuca del destape cuando este intentó chicanearlo con lo mismo de siempre de Maradona. Pero bueno, hoy tuve suerte. Me alegro por vos. Gracias a la fuerza del cielo, seguramente. ¿Vos decís? No creo. El Diego da suerte, da mucha suerte. No tiene más idea. Primero me presento, Jonathan Aguirre del destape. Ah, primero la chicana y después se presenta. Ya te conocemos igual. Está saliendo en cámara aparte. El público se renueva. Siempre haciéndose el canchero. Vamos al principio de tu pregunta. Ahí está, ahí viene la doma. Bien con la chicana de Maradona. Hoy no tengo ganas, pero la próxima te chicaneo con la pauta del destape y vamos a discutir la Ruy Tendido, si querés. A ver qué es inmoral y qué no. Excelente doma. No se cansa de domar. Es increíble, es el mejor vocero de la historia argentina. Pero aparte, ¿qué se hacen los patriotas a los pucas, boludo? Si son los primeros después en barrear a Messi por no opinar de política como su máximo ídolo, el francés de Mbappé. O cuando ganó la Copa América ya los zurritos lo querían crucificar porque pensaron que iba a ir a Casa Rosada. Ahora se vienen a ser los patriotas a criticar a Dorni cuando ustedes son los que andan con bandera de Palestina en las marchas. Cuando ustedes son los que insultan a los granaderos a caballo. Cuando ustedes llevaron esta murga uruguaya a cantar en un acto patrio para un 25 de mayo con una letra horrible que decía que la madre supuestamente era una p***, que el padre era un chorro y que tenían que salir de caña. Así se hacen los patriotas y le dicen a Dorni que no se meta con Maradona. ¿Por qué no hablan de cómo ustedes hatearon a Messi cuando no salió a criticar el gobierno? O sea, si no piensan como ustedes, está mal. Y si piensan como ustedes, está bien. Así es la doble moral de los cucas. Así que por eso, gente, los invito a seguirme si todavía no lo hacen para que cada vez seamos más los que defendemos el sentido común y las ideas de la libertad.